Las fotografías son parte de nuestros recuerdos más preciados y es por eso que ahora están evolucionando gracias a la tecnología. Moldear una figura con una impresora 3D es perfectamente posible hoy en día. Lo que no es tan accesible es que un usuario cualquiera puede hacerlo con resultados impecables. Es por eso que Pirate 3D está desarrollando impresoras domésticas para que cualquiera pueda usarlas sin inconvenientes. Touchable Memories es una campaña para mostrar su impresora llamada The Buchaner. El objetivo de la película es trasladar la visión de que la impresora 3D es una tecnología que debería estar presente en cualquier hogar. El concepto de Touchable Memories es sencillo. Una persona no vidente no puede recordar a través de fotografías convencionales. Si se utiliza una impresora 3D para sumar la tercera dimensión a las fotos planas, esas mismas personas sí van a poder disfrutar de sus álbumes de recuerdos. La carrera de la impresora The Buchaner comenzó en Kickstarter en junio del 2013, cuando consiguieron cerca de un millón y medio de dólares para desarrollar el proyecto, 15 veces más de lo que solicitaron en un inicio. A partir de ahí, la cosa se complicó con algunos cambios de especificaciones y algunos retrasos en los plazos que han provocado que un 10% del presupuesto haya tenido que ser reembolsado a clientes hartos de la espera. Pero desde Pirate 3D aseguran que la impresora está muy cerca de ser enviada a las que los compraron, mientras demuestran a la sociedad lo que puede hacer con uno de estos dispositivos en casa. ¡Gracias!